Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, David, gracias a ti por permitirme conversar. Amigas y amigos, David Asmolansky, con quien hemos tenido el chance de hablar en otras ocasiones. David, yo quisiera que habláramos un poco acerca de esto que ocurrió ayer en la Organización de Estados Americanos. Y yo quisiera que me explicaras, porque sé que has trabajado arduamente en ello. ¿Cuál es la trascendencia de esta acción que tuvo en el día de ayer el centro cárter ante la OEA? Bueno, Sergio, nuevamente gracias por la invitación. Un gusto estar acá en este espacio. Tenía tiempo que no estaba y saludo a todos los que están conectados. Importantísimo lo que sucedió el día de ayer. Siempre he dicho que el 28 de julio no solamente ganamos, sino ganamos por paliza. Y probamos que ganamos. Y lo que mostró ayer Jenny Lincoln, quien es la encargada del centro cárter para América Latina, y que fue una de las pocas representantes internacionales, observadoras internacionales, que estuvo en el país conjuntamente con el panel de expertos de Naciones Unidas, pues son los ejemplares del Consejo Nacional Electoral. Yo quiero dejar esto muy claro. El tema de las actas no es que las actas unas son de Maduro, otras son del Mundo González, una de un partido, otra de un partido, no, no. Estos son ejemplares del Consejo Nacional Electoral. Estos son los ejemplares que el propio Nicolás Maduro y los altos funcionarios del régimen vieron. La que Elvis Amoroso también sabe que existe y que recibió, porque de hecho hay un sobre que se llama en el sobre uno, que es el que lleva la Fuerza Armada Nacional a través del Plan República al Consejo Nacional Electoral. Y ayer, nada más y nada menos, esto se mostró en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que es el foro político más importante de la región, con más de 30 embajadores allí presentes. Y bueno, es una, como yo decía ayer en mi tweet, es inédito lo que sucedió el día de ayer. Y sobre todo, Sergio, lo más importante es el reconocimiento al sacrificio, al esfuerzo de millones de venezolanos. Porque para que esas actas se hayan recolectado, preservado, y luego, como todo el país lo vio, subido a esta página web, resultadosconvstla.com, es un esfuerzo no de uno, ni de cinco, ni de diez, sino de millones de personas. Entonces, bueno, todo el mundo quedó sorprendido. Nadie se esperaba que esto iba a suceder. Y es parte de la estrategia, y de los planes, y de los diseños que se manejan con la prudencia y con la audacia que exige una dictadura. Bueno, efectivamente allí, Jenny Lincoln sacó su acta bajo la manga, ¿no? No la carta, sino el acta bajo la manga que presentó allí ante la Organización de Estados Americanos. David, ¿puede de pronto el régimen decir que esas actas son de la oposición, como tú bien comentabas hace rato? ¿Cómo poder decir que no es que sean de la oposición? Son actas que son originales, o copias de las originales. No, no, no son copias, son ejemplares. Son ejemplares reales. El nombre técnico que se utiliza son ejemplares. O sea, eso que mostró ayer Jenny Lincoln son las actas, las famosas actas originales del Consejo Nacional Electoral. A veces yo creo que hemos pasado por tanto que no dimensionamos los logros, o que no nos creemos los logros, o que ciertamente con todo lo que ha venido pasando, especialmente con las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, nos cuesta celebrar las conquistas que tenemos y que esas conquistas pues nos ayudan a recuperar nuestra democracia. Pero el ayer fue sumamente importante, porque no tiene, por ejemplo, el presidente Lula de Brasil y el presidente Petro de Colombia diciendo muestren las actas. Queremos ver las actas. Allí están. Claro. Y en la Organización de Estados Americanos y mostradas por una misión de observación internacional, que es el Centro Cárter. No la mostró un dirigente político, no la mostró un activista de algún partido político. O sea, nada más y nada menos que el Centro Cárter en la Organización de Estados Americanos muestra las actas originales del Consejo Nacional Electoral. Así que esto me parece poderosísimo. El régimen evidentemente los agarramos fuera de base. Los embajadores, Sergio, te quiero contar esto porque no se puede ver ahí en la transmisión. Una muestra de los ejemplares fue distribuida por los embajadores, mientras incluso seguía la sesión del Consejo Permanente ya con otros puntos en agenda. Y los embajadores veían eso como oro en polvo. No podían creer lo que tenían en sus manos. Y muchos corroboraban, bueno, aquí está, Edmundo González Urrutia ganó definitivamente. Ya no hay duda alguna que él es el presidente electo de Venezuela. Entonces, todo eso se transmite. Todos estos embajadores, después, ¿qué hacen? ¿Cómo funciona un poco la diplomacia? Bueno, lo que se dice, lo transmiten a capital. Lo transmiten a capital. Argentina lo transmitirá a Buenos Aires y Panamá, Ciudad de Panamá. Y Guatemala, Ciudad de Guatemala, por poner unos ejemplos. Y decir, bueno, mira. Claro, pero ahí no hay que convencer a tantos países. Lo que hay que convencer es precisamente a países pequeños del Caribe, por ejemplo. Que lo vieron. Y a Brasil y Colombia. Que lo vieron. Empezando que quien preside el Consejo Permanente ahora es justamente un país del Caribe, Belice. Que justamente inició el 1 de octubre en sus funciones como presidente del Consejo Permanente. Entonces, eh... O sea, que el cambio, en todo caso, discúlpame que te interrumpa allí, David. O sea, el cambio, si es que se puede darse un cambio, o mejor dicho, esto, este acto ayer ante la OEA puede generar algún cambio con miras a lo que queremos en Venezuela, que es un regreso a la democracia. Yo creo que es significativo lo que pasó ayer. Muy significativo. Porque los países que han sido aliados del régimen durante esta coyuntura, especialmente el 28 de julio, y aquellos que han sido neutrales, bueno, cada vez se les va a hacer mucho más difícil mantener esa posición después de lo que sucedió el día de ayer. Y nuevamente, esto se exhibió en la Organización de Estados Americanos y lo hizo quien fue una de las observadoras internacionales. Entonces, no es poca cosa lo que sucedió. Y nuevamente, es un reconocimiento al esfuerzo y el sacrificio de millones. Ustedes no saben, bueno, sí saben, muchos aquí, los riesgos que ha habido para preservar esas actas. Los riesgos que ha habido para que esas actas hayan sido publicadas en la página web. Bueno, evidentemente, además, para que esas actas hayan llegado a la Revolución de Estados Americanos, pues, hubo también todo, hubo un trabajo, no de días, sino de semanas, para que hayan llegado en buen estado. Y los embajadores, ahí lo veían, las originales, son los ejemplares, son las del Consejo Nacional Electoral. Y la verdad que, bueno, fue un día muy importante en lo que llamo yo el asedio democrático que tenemos hasta que finalmente logremos la transición. Hasta el momento, el régimen no ha dicho nada, absolutamente nada del tema. ¿Crees que mantendrá el silencio sobre ello? ¿O en algún momento surgirá algún comentario, como siempre muy sarcástico, sobre este tema? Bueno, ayer hubo algunos que por las redes sociales se mofaban de este esfuerzo y lo querían minimizar e inventar, etc. Los agarramos fuera de base. Los agarramos fuera de base. Y ellos saben, ellos saben, ellos vieron eso el 28 de julio. Aquí lo importante que el país entienda es que Nicolás Maduro vio eso el 28 de julio y vio cómo estaba perdiendo por cuatro millones de votos. Quiero que entendamos que el 28 de julio no solo ganamos, como dije al principio de esta entrevista, ganamos por paliza y lo probamos. Ha sido la ventaja más amplia en la historia de cualquier elección presidencial en Venezuela. Y esto quedó 70-30 en la elección más desigual que uno se pudiera imaginar. Si aquí hubiese habido una elección medianamente libre, competitiva, transparente, la diferencia no es 70-30. La diferencia es 90-10. A eso se redujo el chavismo, a 10% menos. A una élite política, enchufada, una élite militar que se van tomando y grupos irregulares armados. Y yo sí estoy convencido que eso se está progresivamente desmoronando después de la gesta épica y cívica el 28 de julio. Y, Sergi, perdona que me encienda aquí. Cuando María Corina y varios que acompañamos esto desde hace mucho tiempo presentamos este plan al país, eran tres etapas. La primera etapa que fue al inicio del 2023 era tener elecciones primarias. Y que las elecciones primarias permitieran legitimar un liderazgo opositor. Que vamos a estar claros, el año pasado el liderazgo opositor estaba huérfano y fragmentado. Y contra todo pronóstico se hizo las primarias y casi 3 millones de personas participaron. Eso tomó 10 meses, pero se logró. Luego era tener una elección presidencial que sabíamos iban a ser en condiciones tremendamente adversas y desiguales. Y contra todo pronóstico llegamos al 28 de julio. Eso nos tomó 9 meses y hoy ha quedado el chavismo evidenciado que es una minoría. Y además se hizo, insisto, con una movilización cívica. Ahora estamos en la tercera etapa, que es la última, que es la definitoria, que es la de cobrar, que es la de lograr la transición. Y estamos justamente trabajando en ello. Y episodios como los de ayer son muy significativos para lograr ese objetivo. Entonces... Digamos que la fecha, porque es que ahora hay una fecha, el 10 de enero, David. Y te consulto, y es lo que mucha gente se pregunta. ¿Qué es lo que puede pasar de aquí a ese 10 de enero? O sea, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es esta etapa? Se están trabajando en distintas etapas. Ayer, la muestra de las actas originales y de estos ejemplos... Forma parte de ellos. En la OEA ya ha habido 16 sanciones individuales contra los artífices del fraude y quienes son responsables de cometer el crimen en su humanidad. Está una investigación abierta en la Corte Penal Internacional, que esperemos que después de más de cinco años y con suficientes evidencias, el fiscal Karim Kahn tome una decisión al respecto. Se han mantenido las protestas en Venezuela y en la diáspora con sus distintos matices. Entonces, se han venido haciendo distintas acciones y se va a seguir haciendo. Y se va a seguir haciendo. Y yo creo que además, bueno, el liderazgo de María Corina Machado se ha mantenido intacto en cuanto a su confianza. Nadie duda de María Corina en cuanto a su valentía, a su gallardía, a su coherencia. Entonces, yo creo, Sergio, que hemos aprendido mucho en estos años. Parte del aprendizaje fue justamente que ayer esto saliera de la manera más impecable, que saliera sin que no hubiese ningún tipo de filtración ni nada, que la gente lo viera literalmente al momento que tenía que verlo, que fue cuando Jenny Lincoln mostró las actas. Y vamos a seguir trabajando con ese compromiso y con esa responsabilidad. Estamos enfrentando, en mi opinión, a la peor dictadura que han tenido América Latina y el Caribe. No es una dictadura común y corriente, es una dictadura que se sostiene con actores externos muy peligrosos como Cuba, Rusia, Irán, donde también hay el crimen organizado actuando impunemente, que va desde el ENE hasta los colectivos, donde lamentablemente el alto mando militar está hasta acá con distintas actividades ilícitas, pero ya el 90% del país, porque insisto, 70-30 quedó la elección en condiciones desiguales, pero realmente es 90% de los venezolanos que rechazamos a Maduro, empezando porque quienes estamos afuera no pudimos votar, eso no es sostenible en el tiempo. Y es como la polilla que cuando se mete en la madera, progresivamente se come las patas de una mesa hasta que esa mesa se derrumba. Y lo de ayer, insisto, fue muy significativo y es parte de las acciones diplomáticas que estamos haciendo y acciones diplomáticas que salen del lugar común, que son jugadas audaces, que son jugadas audaces, que no se quedan quizá en otro comunicado, en otra condena o algo. Entonces eso fue muy potente. Sí, bueno, de hecho ayer también este comunicado que emitieron Marecolina, El Mundo y la plataforma, negándose a aceptar unas negociaciones que al final no es ninguna negociación o conversaciones para cambiarle, no sé, los temas electorales en Venezuela, porque es que empiezan a surgir, como siempre, por supuesto, que a ese lado buscar la manera de normalizar. Sí. De normalizar. Te preguntan, David, y lo preguntan muchísimo las personas que están aquí conectadas y lo han preguntado varias veces y por eso te voy a formular esta consulta. Y te preguntan, ajá, ¿qué pasa si, es lo que preguntan y lo voy a hacer, ¿qué pasa si no entregan el poder? Nosotros estamos trabajando para que ellos o entreguen el poder y hemos ofrecido incluso vías para ello, si no van a tener o si no vamos a hacer que lo entreguen. Entonces, y para eso es importante. Ajá, pero ¿cómo se hace para que lo entreguen? Bueno, nuevamente, yo creo que estamos enfrentando a una dictadura que tiene más de 2.000 personas detenidas arbitrariamente, que la están torturando, que ha forzado a millones a que hoy estemos desterrados. Uno no revela las estrategias. ¿Tú crees que el Sevilla y el Dejecín no están monitoreando este live que estamos teniendo? Creo que ya tenemos que un poco actuar. Bueno, creo que tú y yo y muchos de los que están conectados lo entienden, pero otros, o sea, ahí no hay que subestimar cómo se ha sofisticado el aparato de inteligencia y contrainteligencia del régimen. Entonces, si yo hubiese dado una entrevista contigo hace tres días, mira, en la OEA, voy a pedir un consejo permanente, y vamos a tener esto, cuidado, o malos, bueno, entonces ya, entonces imagínate, ya no hubiese habido el afecto sorpresa, ya el régimen hubiese aumentado aún más la persecución de lo que tiene, o hubiese actuado con algunos aliados que tienen la región para tratar de torpellar esto, y probablemente lo que sucedió ayer no hubiese sucedido o no hubiese sucedido de la mejor manera. Entonces, hay temas que, bueno, hay que dejarlo en las manos de quienes han liderado este proceso y confiar, y esto no es un tema retórico, sino que la situación que hoy tenemos en Venezuela nos obliga a ello. Pero en todo caso, nosotros estamos trabajando 24-7 para que en Venezuela haya una transición, y para lo que expresó la mayoría de Venezuela el 28 de julio, se haga respetar. Y por eso lo de ayer fue tan importante, porque lo de ayer no fue el centro cárter ni las actas de la OEA, fue el esfuerzo de la gente, fue el sacrificio de la gente exhibido, expuesto en el foro regional político más importante que tenemos, que es el Consejo Permanente de la OEA. David, te agradezco estos minutos. Te quería comentar algo. Dímelo. Sabía un poco del tema. Yo quería aprovechar este espacio para condenar enérgicamente la detención arbitraria, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez. Entonces, creo que es uno de los pocos, si no el único alcalde opositor que le queda a Venezuela. Y como alguien que fue alcalde en su momento, en mi caso alcalde de Latillo, he visto desde la distancia su vocación de servicio, y evidentemente está siendo víctima de una tensión arbitraria, algo que muchos alcaldes pasamos en su momento en el 2017, como el alcalde Alfredo Ramos, como el alcalde Antonio Ledesma, como Nelson Guarante. En mi caso yo tengo todavía una orden de arresto vigente y me obligo a estar en el exilio y solidaridad con él, con su equipo y con toda su familia. Y al final, como yo siempre he dicho, Sergio, en Venezuela todos tenemos un número. Lo que varía es cuando cae la guillotina. Aquí no hay espacio ni para la normalización, ni para la neutralidad, ni para la cohabitación. Así es. Y no solamente él, que lo triste de todo es que, bueno, argumentan que hay un supuesto caso de corrupción, no sé exactamente cuál, pero es lo que argumenta hasta el momento el Ministerio Público. Y pues es él y han sido otros funcionarios también de la alcaldía, incluso el hermano de Juan Pablo Guadalipa, también vinculado al caso. Veía también que Mazuco, bueno, hay varias personas vinculadas, no sé si tú vas al mismo caso, pero están relacionadas con Maracaibo. Y decía María Corina ayer que es una ola de terror que hay, ¿no? Bueno, y el alcalde además es la segunda ciudad del país, ¿no? Maracaibo, o sea, no es poca cosa. Y evidentemente, pues el régimen siempre siente temor por esas figuras emergentes, porque, bueno, la gestión de Rafael Ramírez, obviamente, más allá de incidir, como tiene que incidir en Maracaibo, que para eso fue electo, pues está siendo reconocida regional y nacionalmente. Entonces, como alguien que fue alcalde y que pasó por una situación similar con una orden de arresto y que afortunadamente el régimen no pudo detenerme arbitrariamente, pues yo me solidarizo. Además, me solidarizo porque hoy hay mucho silencio de otros alcaldes que supuestamente son opositores y que no han puesto un mensaje, no han dado una entrevista al respecto. Y yo creo que ante este momento hay que ser solidario, hay que desafiar al régimen y hay que exigir su liberación. Y aquí yo estoy en servicio para ayudar a que él y todos los presos políticos salgan de las mazmorras de la dictadura. Gracias, David. Fuerte abrazo. A ti, Sergio. Gracias por la invitación. Saludos y gracias a los que se conectaron. Vale. Chao. Chao.